Bueno pues, hola a todos, como se les va a hacer un nuevo video Ese es el sonido, es porque mi papá puso el aspirador ahí Y estoy tratando de ponerlo arriba de ella Para que tengan un paseo bien divertido Por todos los lugares de mi casa A ver chicos, antes de que se metan debajo de la mesa No, 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 no What the fuck Me pegué acá por culpa de ella Me asustó y me pegué con esto Vale chicos, me voy a dejar acá Ok chicos, al parecer lo que quería hacer no me sirvió Pero, ok Voy a hacer algo muy mejor que eso Tengo la MAC acá Tengo una MAC Chicos, tengo una MAC ¿Qué pasó? Aspira, aspiradora Hola chicos Aspira, aspiradora Se lastimó La apagué porque se lastimó Ok Un momento Que me voy a ir a mi cuenta de YouTube Chicos, vieron que me cambié de cosas de A ver De foto y de nombre ¿Vieron? De YouTube Tu canal Me voy a mi canal 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 Vale, a ver Un Esta canción Que llegó Que llegó No se tiene de acuerdo Un niño No se ¡Gracias! ¡Cos así! ¡Cos así! ¡Cos así! ¡Cos así! ¡Cos así! ¡Viucober! Ahí perdí la letra, chicos, ahí perdí la letra total Chicos, sonó que hoy estoy con una polera de tiktok blanca Ya, miren con la polera de tiktok que estoy ahí Con la polera de tiktok negro O sea, combinación Vale, vamos Bien Bien No, dale Bien, ya No, no, ya te voy Voy a buscar Sí 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 Un momento, chico. Un momento, chico. Ok, esto es como para efectos. No demora a nadie que lo haga. Un momento, chico. Un momento, chico. Y, bueno, pues, chico. Este video se trata de la video reacción de esto. El link de la descripción de esto. Vale, ahí me perdí. Y, por eso, no voy a hacer eso. Y, por eso, no voy a hacer eso. Paren, 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 paren. Paren. Estani, tú sigas haciendo lo que estaba haciendo antes. Tú sigas haciendo lo que te voy a hacer. ¡Me golpeé la cabeza! ¡Me golpeé la cabeza! Vale. ¿Los chicos lo ven, cierto? Chicos, el Stani, lo que estaba haciendo cuando yo dije eso. El Stani cuando estaba haciendo lo que yo dije. Bueno, no lo dije, pero lo que dije que estaba haciendo. Dije, chicos, no. Stani, sigue haciendo lo que estaba haciendo. Ok, chicos. Eso lo dije porque estaba bailando. ¿Ok? Llega el video. No está haciendo lo que estaba haciendo. En la parte donde se va a bailar y... ¿Dónde debes? Pero de nuevo, quiero escucharlo de nuevo. Vale, pero mis suscriptores se aburrirán. ¡Ay, mamá! Esta va a ser la última. ¡Siempre me digo la serie! ¡Siempre me dicen las cosas! Muy bien. ¡Siempre me dicen los ratos! Los ratos, ¡siempre! Esta canción es un corredidizada a los ratos. De todo el mundo. Los ratos son muy recomendables. Un gato Un gato Un gato Un gato Un gato Lo que miraba tanto chicos lo que miraba tanto era la letra la tengo escrita todavía la tengo escrita la tengo acá un gato un gato y después dice los gatos esta canción es un cover dedicado a los gatos de todo el mundo y los gatos así chicos así canto sin ninguna sin ninguna canción ok chicos miren voy a cantar esto es un cover dedicado a los gatos me pierde entre la letra esto es un cover dedicado a los gatos y son muy bonitos cachan vale play bueno ya si ya vieron este video pues que bueno y hasta acá llegó el video adios no fue una chicos no fue una video reacción larga larga osea no no video reaccionamos al video entero osea no al video entero pero si video reaccionamos un poco bueno harto así que por mi así que ahora hasta acá ha llegado el video adios hoy voy a hablarte de mis eros